Este brindis va por ti, por tu gente y por momentos inolvidables con los amigos. Por los encuentros con la familia. Este brindis va por Cádiz. Y por esa luz que siempre nos regala. Por las risas, la alegría de la buena mesa y los sabores de la tierra. Por el confort, el bienestar y la buena vida. Porque Cádiz brilla por su luz, su gente y la vida de sus calles. Cádiz brinda. Brinda por ti. 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 Cádiz brinda. Brinda por ti.